Hoy un cliente llegó a nuestra tienda preguntándonos si su cuarzo era real. Inmediatamente por la textura y el color supe que no lo era, así que le propuse hacer una prueba de fuego para que viera la diferencia de nuestros cuarzos y su cuarzo. O bueno, su disque cuarzo. Una de las formas más fáciles de comprobar si tu cuarzo es real es poniéndolo al fuego, ya que muchas veces estos están hechos de plástico o de materiales que ni siquiera sabemos de que están compuestos. Inmediatamente el objeto no identificado se empezó a ahumar. Esto significa que se empezó a poner de color negro. Y miren cómo quedó, este fue el resultado final. Es imposible que un cuarzo natural quede de este modo. El cliente simplemente no lo podía creer. Y después me pospuse a prenderle fuego a uno de nuestros cuarzos. Le puse el mismo tiempo que el objeto no identificado pasado. Los cuarzos por su naturaleza son fríos ya que tienden a absorber el calor, así que también es otro tip para saber si tu cuarzo es real. Y miren esta belleza como si nada, no le pasó nada. Los cuarzos reales son súper resistentes que hasta pueden rayar vidrio. Entonces aquí ya saben cómo identificar si tu cuarzo es real. Y pues obviamente ya saben con quién adquirir sus bellos cuarzos. Nuestro cliente escogió esta matista bella y se fue más que feliz por saber que su cuarzo es auténtico.